aquí estamos nuevamente ahorita nos encontramos un lugar yo siento de que ya todas las personas bueno algunas las que lo ven lo conocen algo otras no yo quisiera que me brindaran la opinión si usted piensa que aquí hay culebra o no hay o qué animal podría haber allí porque ya tiene días o años quizás pienso yo desde que hicieron esta casa de aquí ya tiene bastante de estar este esta duralita aquí en este sitio y aquí tenemos a joana aquí estamos de nuevo con otro vídeo esperando que sea su agrado pues mis amores así que salud y bendiciones para cada uno de ustedes y los que no se han suscrito yo les invito que se suscriban mis amores son bienvenidos así es bienvenido todas las personas que no están suscritas y desea pues este suscribirse pues que se suscriban hágalo sin ninguna pena ningún compromiso así es que esta mujer no yo no no yo no muerdo así es mis amores porque yo quisiera andar en todos los países ya que no puedo así en persona pero si andas en todos los países en vídeos así es así es mis amores bellos saluditos bendiciones a cada uno de ustedes pues de méxico de guatemala de honduras el salvador salvador y este de estados unidos y de de california españa y república dominicana así es también saluditos y bendiciones brasil brasil hasta allá anda yo hasta brasil y colombia hasta donde está la selección de brasil y así es mis amores y ando de no y este y saludito pues también de nueva york así es mis amores bellos pues hasta nueva york y está uno que dice también el otro este como se llama virginia saludito para virginia así anda anda rebotando joana conociendo lugares si conociendo así que sea en vídeo o no en persona para saludito y bendiciones para toditos toditos mis amores así y bendiciones para los que no se han suscrito que se suscriban y bendiciones también mis amores así es pues en este lugar y en este momento nosotros nos encontramos acá y yo le estaba preguntando a la joven a será que si movemos esto parece alguna víbora tal vez pueda ser porque acordarte que tiene años de estar esto aquí si ya tiene años si es cierto esta volada esta duralita está desde que se construyó aquí ajá desde que se construyó allí y acá desde entonces si ya tiene sus añitos ya si ya esto ya tiene sus años de que de que imagínate de que se fueron los dueños de aquí porque don chavé lo vivía aquí y no sé cómo se llamaba la esposa hace años imagínate y este porque estaba más estaba pequeña yo todavía cuando ellos se fueron si como pues sí tuvo un medio vaya imagínate ya tiene años pues ya después comenzaron a quitar esto arreglar la casa y todo pues ya tiene muchísimos años así es así que ya esta duralita tiene sus años por lo que se ve buena dura dilata si es bonita mira vos fíjate que esto digamos esto puede servir digamos ponerle como techo en el baño para eso si está bueno para eso si está bueno pero yo lo que digo será que así son los pedazos si así son así son pedacitos era es que vienen siendo como tejas ajá pero ya ves como van mira si es otro diseño pero tipo tejas porque vos ves que estas son diferentes mira ajá ay un alacrán alacrán si pero con huevito si a ver por donde estaban ahí está ahí está ahí está mira ve huevos tiene ve ya ve de vera que bastante tiene este es un escorpión mira ve está bravo lo vamos a dejar a que repose descansa descansa hay que descanse hay que que vaya a venir a la bien escondido dije el que está ahí ahí está según él está bien escondido no lo estamos viendo y ya viste que está cargadísima ajá pues si ahí se ve Giovanna otras más y bien peligrosa ajá también hay una escorpión vamos vámonos para allá no vaya a ser no voy a hacer no lo puedo no me gusta confirmado que si hay entonces cualquier cualquier cosita uno si hay ahí porque tiene muchísimos años ajá no te llega un olor a no yo me bañé no es que no deja no qué raro no en qué mi hijo era flor de de allá donde se va la gente para otro mundo muerto si no pero no no te llega ojalá a mí me diga ya la sentiste no no si hay todavía me hayan un frijolito miren todavía uno nomás si todavía dejaron uno de recuerdo de recuérdame vamos a ir a los palos de Jocote a ver a ver si hay más algo bueno si a ver que tal no me hecha yo otra una vaina ya seca está ahí si ya hablando de eso yo ya dejé no pero ojalá me acuerde cuando ya esté en mi casa tengo que llegar a entrar a las que yo tengo para semillas para los próximos años primeramente Dios nos preste vida vamos a trabajar con todo ajá si hombre primero Dios ajá si son este es bonito tener cositas así ajá trato me voy a cruzar para acá para que vos esté bien tranqui tranqui relajada ahí ¿qué me estabas contando? no yo te digo que bueno tener así porque imagínate así no compras frijoles ajá más que hoy que caro sí ya no compras este no compras frijoles ya tenés pues y este y si podés pues le puedes tender unos a tus vecinos porque acordate que cualquier cuando dice ella ya ya tienen frijoles mica ajá porque la gente ¿quién no le gusta la gente de frijoles mica? sí es que es bueno sí más que al año se come de ese frijol al año ajá pues como es que se siembran ajá no porque estaba una una vecina ahí que siembraba un montón pero como ya se fue de aquí ¿se fue? porque sí no porque ella sí casi así ella pues ella se ponía a sembrar yo lo miraba que llegaba ahí pues y ajá y a sembrar pues imagínate y eso es un trabajo pero ella sí lo ocupaba solo para vender solo para vender solo para vender ajá y parte que aguardaba ella para ella va a su gasto ajá vaya y a mí me gusta el ejote el ejote me gusta también hacerlo con huevos tomatados con una cola de queso pero fresco más que hoy queso fresco no se haya queso fresco sí sí puede estallar o el caje solo o el quejo duro sí bien pero en el mega sí en el mega sí venden fíjate ¿el qué? este queso fresco ajá sí ahí llegó la pata hasta allá bien llego mira todavía ya puedo todavía puedes que estás sos como de gonzada bollón todavía llego arriba para abajo así a mis amores bellos pues nosotros ya lo vamos a ir despidiendo de este lindísimo video así que no se pierda el otro próximo porque va a estar divertido